¡Pereza un café! Estoy grabando, estoy grabando. Estoy grabando. Muchas gracias, muchas gracias. Estudio, televidente, ya la televisión digital en este momento y estando ya para que se desarrolle la audiencia de declaración de imputado de los siete oficiales. Bueno, ustedes que tienen que declarar referente a este caso. ¿Tienen algo que decir? Con estas acusaciones que se les están haciendo. Bueno, están avanzando en este momento para que se desarrolle esta audiencia a la audiencia de declaración de imputados. Recordemos que ellos fueron detenidos en el día de ayer. Vamos a ver si alguien más quiere declarar. ¡Permiso, permiso! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Tranquilo! ¡Estamos trabajando nada más! Vamos. ¡Gracias!